El próximo martes 20 de octubre a las 8 de la noche, Canal Antigua, tendrá a los dos aspirantes a la presidencia de la República en su estudio, debatiendo sus planes de gobierno, sus ideas, su concepción del poder. Debate sea, es nuestro hashtag de la noche. Pero, ¿qué es lo que proponen Jimmy Morales y Sandra Torres? Sandra Torres y Jimmy Morales, le vamos a presentar la nota de qué es lo que observó Miradora Electoral en cuanto a sus planes de gobierno. Y luego hablaremos de todo, de la comunicación, de los planes de gobierno, del equipo, de los señalamientos, de todo lo que está relacionado al debate CA. Será un formato muy interesante, dos parejas de entrevistadores o de moderadores, en este caso, dos parejas. Y también tendremos un análisis posterior y también una emisión especial de las 10 pm, donde estaremos hablando con usted a través de las redes sociales de lo que ha ocurrido en este debate CAS. Es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Mirador Electoral realizó un análisis del plan de gobierno de cada uno de los partidos que pasaron a segunda ronda electoral. Según informaron, el de Sandra Torres cumple con la cobertura de todos los indicadores por encima del proyecto de Jimmy Morales. En el caso del primero de todos, que es los objetivos de desarrollo del milenio, la UNE cubre la totalidad de los indicadores, es decir, ocho indicadores de los, pues la totalidad de indicadores que son ocho. En el caso de FSN solo cubre dos de estos ocho indicadores. En esta tabla, es esta y la siguiente diapositiva, se miran los 17 indicadores de los que constan los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, la UNE vuelve a cubrir el 100% de los indicadores, mientras FSN solamente cubre cinco. Y por último, del plan que se mencionaba, el de Catún 2032, que se lanza desde la Secretaría General de Planificación, perdón, de la Secretaría Presidencial de Planificación, consta de 34 indicadores. De estos 34 indicadores, la UNE cubre el 100% de ellos, mientras FSN cubre solamente 19. De igual forman el tema de mujeres y pueblos indígenas. El Partido Verde abarca diferentes propuestas. En el tema de mujeres, pese a existir una agenda específica de mujeres, no se visibiliza en los planes de gobierno. Pero por el lado de Sandra Torres, ella sí hace mención de la política nacional de la mujer. Pero que haga mención de esta política nacional de la mujer no quiere decir que esté completamente incluida dentro del plan. O sea, muchas veces, como ya les decía, esto se convierte solamente en discurso. Entonces, al convertirse solamente en discurso, diluye muchas de las propuestas que se quedan solamente en promesas. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Debata S.A. es nuestro hashtag de la noche. Vamos a las redes, ya tenemos algunas personas interactuando con nosotros con esa etiqueta. Denis Agastume nos dice, Esperemos están a nivel y sea constructivo, ya que si se comienzan a atacar, sólo perderán más votos y propuestas, es lo que queremos, es lo que dice Denis. El doctor Hernández, esperemos un debate de las propuestas de gobierno y no un debate de ataques personales y provocaciones. Brandon, ninguno de los dos tiene propuestas coherentes para lo que está pidiendo la población. Sólo se han dedicado a atacarse entre ellos. A ver, como que los debates anteriores, los dos que han habido de carácter televisivo, no han llenado la expectativa del televidente ante la falta de propuestas claras de parte de ambos contendientes. Y será muy interesante el formato, creo que está muy bueno. Ana Lucía Maceros, buenas noches. Juan Carlos, Mario, feliz viernes a todos los que nos acompañan en esta ocasión, aquí en a las 10 pm. Recuerda, estaremos utilizando el hashtag debate CA para que pueda opinar con nosotros y comentar un poco de lo que esperamos que se pueda observar el próximo martes a las 8 de la noche. Hay que hacer una pequeña revisión de lo que hemos ido observando en los últimos debates. Y realmente, como dicen todos los televidentes, han dejado muchísimo que desear ambos candidatos en estas últimas presentaciones al demostrar que lo único que han realizado es ataques de uno hacia el otro. Y hay que entender algo, esto para ambos es simplemente un motivo de pérdida. Para Jimmy Morales, de su parte, es una pérdida completa de tiempo. Jimmy Morales debe de entender primero que Sandra Torres, al menos en el área metropolitana, que es en donde se concentra la mayoría de la audiencia de esta clase de debates, no es precisamente el campo al que ella podría aspirar tener más votos. Está simplemente agotado para ella. Ella se debe de concentrar en el área rural. Bien hace con asistir a los foros, por supuesto. Pero Jimmy Morales no está entendiendo que al solo atacarla a ella, lo que hace es que él mismo se aleja del ideal del político antisistema que se habría pensado que era en un momento, por un lado. Y por otro lado, lo único que hace es empezar a confirmar los comentarios de muchos de los críticos con respecto a que no hay fondo en las propuestas de él. Jimmy Morales, hablando de lo bueno, es un buen comunicador con el tema de que es muy bueno en dicción, en ir manejando pausas, en no ser plano al hablar y de una u otra manera captar la atención. Sin embargo, para la audiencia a la que se está dirigiendo, falta mucho fondo. Y como falta fondo, poco importa la forma en la que traslade esa inexistencia de. La forma y el fondo en política, ambas. Si falta una, la otra se puede contrarrestar. Si de verdad tiene una falencia muy grave en la forma, el fondo a veces queda de ver y se hace plano. Si usted tiene mucho fondo, pero si tiene mucha forma y no fondo, también. Eso es lo que estoy diciendo precisamente, Juan Carlos, que como solo hay forma y la gente está identificando que no hay fondo, empieza a perder todavía más credibilidad. Y lo que está haciendo Jimmy Morales es alentar el principal enemigo del fenómeno que pudiera presentarse en esa segunda vuelta electoral. Que la gente no vaya a votar. Y que no va a ir a votar porque, lógicamente, la gente de la metrópoli y de cabeceras departamentales, que fue los lugares en donde Jimmy Morales tuvo mayor porcentaje de votos, no vayan a sentir que tengan ahora la obligación ciudadana de acudir a votar. ¿Por qué? Porque ya no está Manuel Balizón. Y como no está Manuel Balizón, entonces Jimmy Morales tampoco es la opción antiboto o que sea el salvador de Guatemala. Muchas de las personas están empezando ya a comentar que no quieren ir a votar. Ahora, del lado de Sandra Torres, completamente lo contrario. Es muy mala comunicadora. Es muy mala queriendo expresar sus ideas. No hay hilo, no sabe uno cuándo está terminando. Es muy mala utilizando los tiempos. Tiene quizás 30 segundos, 2 minutos o 1 minuto para poder tener una intervención y agota demasiado tiempo en querer atacar a Jimmy Morales utilizando críticas que no le están construyendo a ella. ¿Por qué? Porque las críticas que está utilizando son las que ya existen en la opinión pública y que ella no debería de generar porque va a empezarse a pensar que es ella la que genera esa clase de comentarios negativos. Y por lo tanto, perder legitimidad. Ejemplo, en el último debate televisado estuvo señalando ella que todos sabían ya que habían militares dentro de la cúpula del partido FCN Nación y eso para muchos no ha sido quizás la razón para dejar de votar por Jimmy Morales, uno. Y por otro lado, si lo dice ella, empieza a perder peso y empieza a perder esa cuestión de ligarlo a él hacia estructuras criminales u obscuras que pudieran seguir manejando las arcas del Estado. Entonces, lo que deben entender ambos es que deben dejar ese ataque personal de uno hacia el otro porque lo que están haciendo es quedar muy mal. Uno perdiendo el tiempo, alejando al caudal de votos hacia él que pudiera ser quien le dé la victoria y del lado de Sandra Torres lo único que hace es victimizarlo de una manera que ella quede todavía peor porque ella dando los ataques es todavía peor que Jimmy Morales. Entonces, deben de concentrarse entonces... Es más hábil el respondiendo a esos ataques que ella formulándolos. Así es. Ella es muy mala en el contraataque. Ella se nota que ha tenido una estrategia ya clara con respecto hacia cuáles son las áreas en las que debe de irse ella respondiendo, pero su ejecución es muy mala. Sin duda alguna, un media training completamente intensivo se necesita para ambos, uno en forma y otro en fondo y que además empiecen a entenderse ya cuáles son las ideas claras, quedan muy vagas y cuando se repregunta es el principal enemigo de ambos. Creo yo en este momento que el principal enemigo de los contendientes son ellos mismos, son ellos mismos al no poder guardar temple en saber qué decir, cómo responder y también realizar un contraataque elegante, serio, contundente, pero a la vez fuerte. ¿Qué me parece si definimos que es un debate en esencia comunicacional? Creo que eso nos serviría a todos para entender cuáles son las expectativas que se puede tener de un debate. Vamos a las redes, estamos con Debate C.A. José nos dice, nuevamente los debates hoy en día son únicamente quién lanza los mejores ataques y quién tiene asuntos del pasado corruptos. Mario, si el debate C.A. va a tener tantos moderadores, entrevistadores, le van a quitar protagonismo a Sandra Torres y Jimmy Morales. Pues un buen entrevistador o un buen moderador es aquel que puede hacer que la discusión sea fluida. Total. Álvaro Valdavellano nos dice, solicito a Juan Luis Font como moderador que enfoque a los candidatos a las propuestas y que evite los señalamientos. Rubi, lo que esperamos del debate C.A. es que la señora Verde no inicie con ataques y sobre todo en sus campos pagados. Saludos, dice Rubi, gracias. Mario, Jimmy Morales dice que su compromiso es con Guatemala. Sandra Torres dice que el periférico transurbano, eso es trabajo de la MUNI, es lo que plantea Mario. Koji nos dice, los supuestos expertos pueden decir misa, dice que analizando los planes de gobierno, pero al final el pueblo decide. Eso es correcto. Total. Gustavo, ya dejen de hablar tanta mentira, mejor demuestren que van a hacer algo y no solo robar. A ver, como definición técnica, un debate se basa en la contraargumentación. No en el ataque, en la contraargumentación. Si usted plantea un argumento para poder establecer una idea clara respecto a algún tema, el debatiente es quien puede contrarrestar y mostrar las falencias del planteamiento. ¿Cuál es el problema? Es que aquí no ha habido ningún tipo, ni de verdad, ningún tipo de planteamiento serio de propuesta de Estado para poder ser discutida. Y además, nuestro país tiene tantos problemas tan profundos que con que usted los mantenga en la parte alta de, en la parte general de la problemática, usted, pues no va a poder contrarrestar algo como, vamos a evitar la corrupción en salud, vamos a mejorar el sistema educativo, vamos a tener refacciones escolares nutritivas. O sea, son cosas que no tienen ningún tipo de contraargumentación más allá de dónde va a salir la plata, que va a ser un tema, creo yo, recurrente a lo largo del debate. Mario Rosales, buenas noches. ¿Qué tal, Ana Lucía, Juan Carlos y a la audiencia de las 10 p.m.? Bueno, aquí creo yo que hay que partir desde el punto en que, por lo menos en esta campaña de 2015, ya se rompió también esa, digamos, regla, malregla, que se había establecido que el puntero en las encuestas ya no iba a debates. Eso ha quedado ya atrás, en el olvido. Bueno, recordemos que, por ejemplo, en su momento Alfonso Portillo, en su momento Óscar Berché, en su momento el propio Otto Pérez Molina, pues ya se daban ellos como triunfadores y ya no asistían a foros, ya no asistían a debates presidenciales. Eso hoy, en esta campaña 2015, creo yo que es inaudito el último debate presidencial que habrá. La próxima semana habrán tres, el de Canal Antigua será el día martes, pero era inaudito que a 48 horas de la veda electoral hubiese un último debate presidencial. Lo habrá el día miércoles también. Así que esa idea de que el puntero en las encuestas no iba a los debates presidenciales, o que los debates presidenciales, el último se hacía por lo menos una semana y media antes de la segunda vuelta electoral, eso creo yo ya se ha roto y cada vez más los candidatos van tomando conciencia de la necesidad que es de ir a este tipo de espacios y también de que cada vez más la población lo demanda. Entrando ya de lleno al comportamiento tanto de Jimmy Morales como de Sandra Torres en lo último que hemos visto, pues yo la verdad coincido con Ana Lucía, nos han quedado a ver los dos. Hemos escuchado frases de cajón, hemos escuchado realmente propuestas, nada absolutamente nuevo en cuanto a cómo van a ser. Yo no veo y no logro palpar realmente temas imperativos, temas sumamente importantes. Por ejemplo, cómo van a ser para enfrentar el próximo año se avecina una de las peores sequías de los últimos 20 años para esta región centroamericana. Nadie está hablando de eso, ni Sandra Torres ni Jimmy Morales están poniendo como agenda prioritaria en su plan de gobierno, en sus estrategias, cómo van a atender los efectos del cambio climático y la severa sequía que se avecina para el año 2016. No se está hablando, por ejemplo, qué van a hacer en el tema migratorio. A diario, según la Mesa Nacional de las Migraciones, están saliendo 275 guatemaltecos todos los días por la frontera de Tecunumán con miras a irse a los Estados Unidos. ¿Cómo van a combatir ese flagelo? No se está hablando de eso. Hemos visto realmente por parte de los dos candidatos frases de cajón, frases realmente a veces este tipo de... ...debates como parte de un espectáculo televisivo lo que se ha convertido es un ring en donde sale mejor posicionado el que mete el primer trancazo y si yo meto el primer trancazo te desarmo y ya te quedas tambaleando. Ojo, también se da porque es lo que nosotros como guatemaltecos estamos exigiendo. Si éramos un debate de altura en el cual solo se ven propuestas claras, tecnicismos, estadísticas, yo le aseguro que cambia de canal. Cambia de canal. Y eso es también el error de lo que estamos viendo ahora, que el guatemalteco está permitiendo que esta clase de ofertas son las que están saliendo a la palestra política. Y es que, por ejemplo, Ana Lucía tiene razón, la gente no repara en, bueno, esa respuesta es viable hacerlo, ¿cuánto va a costar? Sino que aquí es como que, ah, no, el que contesta mejor y deja mejor callado al otro es el que va ganando el debate. Pero eso es así en cualquier parte del mundo, Mario. El debate tiene esa dinámica, la contraargumentación, el problema es que la contraargumentación no es de fondo, ha sido de forma a lo largo de todo, al concepto real de un debate presidencial. Por supuesto, por supuesto que yo puedo hacer gala de herramientas y rebatirle a Ana Lucía de cierta forma que yo salga ganando en mi forma de rebatir, pero con argumentos, con ideas. Pero aquí lo que hemos visto son dos posturas completamente vacías en donde solo es aventarte el lodo, aventarte el lodo, pero realmente no hay un sustento. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho que no se está hablando, y espero que en el debate de Canal Antiguo el día martes se hable, no se está hablando realmente cuánto va a costar cada plan, cada cosa que están prometiendo. Porque, mire, yo acá les puedo venir a decir, mire, Juan Carlos, yo el otro año voy a acabar con la desnutrición, voy a acabar con el analfabetismo, y quiero poner más policía. ¿Eso cuánto va a costar? Un Estado desfinanciado, las finanzas se ponen los pueblos, una deuda terrible. Entonces, utilizando el presupuesto con el que cuentan ahora, que es con el que van a tener que operar el otro año en caso de que dar a Jimmy Morales o que dar a Sandra Torres, no han empezado a aterrizar y cazar los números con los que deberían de contar con el planteamiento que ellos están mostrando a toda la ciudadanía guatemalteca. Hasta el momento, por ejemplo, si uno de los partidos está hablando que va a tener énfasis quizás en el área de educación, no estamos hablando ni siquiera si la cartera educativa con el presupuesto actual tiene la posibilidad de cumplir con los objetivos que ellos están planteando. ¿Qué sabemos nosotros si entonces será quizás la cartera de gobernación la que tiene más presupuesto? ¿Van a empezar a contemplar candados en el presupuesto como era antes, hasta que se hicieron estas modificaciones en el gobierno actual, para que de una u otra manera haya un poco más de rigidez en la forma de la ejecución del gasto público? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿De qué manera pretenden aterrizar los planteamientos que están realizando? Porque en poesía, en planteamientos y en romantiquear de esa forma, pues podemos todos ganar. Y por ejemplo, aterrizando también en el tema de la forma y el fondo. Yo creo que, por ejemplo, Sandra Torres es una candidata de tarima. Sandra Torres es una candidata de espacios abiertos. Ella en un foro de televisión, con cámaras de verdad, o sea, está en coma. Jimmy Morales es su hábitat natural. Las cámaras, las luces, el hablar, el modular. Yo difiero de lo que dice Mario. A mí, Sandra Julita Torres, me parece que es una candidata de puerta en puerta. Ella es muy efectiva en esta comunicación de ir caminando. La tarima no es su mejor dote. No es con Alfonso Portillo, por ejemplo. No es Alfonso Portillo. Claro, pero por ejemplo, Alfonso Portillo, Vinicio Pérez, y Álvaro Arzú, por ejemplo, fueron candidatos de espacios abiertos en tarima y fueron candidatos de foro. O sea, por ejemplo, Álvaro Arzú, en la campaña pasada que vino acá al estudio, es una persona que maneja la cámara, tiene argumento, nos guste o no, estemos o no de acuerdo, pero tiene un argumento de cómo expresarse. Al igual que Alfonso Portillo y Vinicio Cereso, Álvaro Colón y el general Otto Pérez, es que eran acartonados. O sea, en tarima eran aburridos. Y en entrevista, peor. Entonces, Sandra Torres, a mi parecer, es una candidata de espacios abiertos. Entonces, lo suyo no es el foro de televisión. Y Jimmy Morales, Jimmy Morales, lo maneja porque es su hábitat, la cámara, el timing, la luz, pero no precisamente hablar bonito y coherente quiere decir que el fondo es lo más sensato. Uno a veces se ha quedado en estos últimos debates como, bueno, resultó hablando de nísperos en el último foro. O sea, ¿a qué venían los nísperos? No sé. Tenemos muchos mensajes. Vamos a las redes. Entonces, estamos con Debate S.A. como nuestro hashtag de la noche. Hace ratos que somos el tema más comentado de la noche en Twitter. Nos dice Jacelco, los modeladores deben de evitar que se vuelva el pleito de don Ramón contra doña Florinda, haciendo un símil de El Chavo del Ocho. Luis, nos dice, por favor, en el Debate S.A. hagan propuestas sobre seguridad porque es el tema más preocupante para nuestro país. Es interesante lo que plantea Luis. Luis, a lo largo de esta campaña ya se había quitado el esquema de que el tema prioritario iba a ser la seguridad y se transformó al tema de la economía, al tema del empleo. Y con lo sucedido en los últimos seis meses, se transformó nuevamente para hacer el tema de la corrupción. Entonces, es bien interesante si es efectivamente lo que plantea Luis el tema más importante a debatir. Robin, por eso gana en redes sociales durante todo el debate morales. Queda entre el 68 y el 75% de aprobación. El doctor Zavala, que sean propuestas serias, cómo van a mejorar los hospitales públicos, es lo que plantea el doctor Zavala. Jorge. La crisis hospitalaria también se ha colado ahora en la agenda política. Ese tiene que estar seguro. No sé qué esperar de un debate. ¿Ataques van a haber? ¿Esperar cátedras magistrales de estadistas iluminados? ¿En qué parte del mundo? Sí los hay, Jorge. Sí los hay. Por ejemplo, sociedades avanzadas en el debate como Francia, por ejemplo, que tiene quizás, a mí entender, el sistema de debates televisados más interesante que hay en el mundo con este mecanismo de relojes de tiempo controlado por los mismos, es interesantísimo. Y que, Juan Carlos, hay que entender que cuando hablamos de que sean propuestas con fondo y que sean debates en los cuales se nota que el candidato conoce lo que está hablando, no estamos refiriéndonos a que nos lleguen a dar una cátedra de economía, de salud, de manejo del Estado, de presupuestos o algo por el estilo. Estamos refiriéndonos a que los candidatos demuestren en su forma y en fondo que saben, conocen sus propuestas y que ya tienen trazada la ruta para irlas realizando. Lo que ha pasado en los últimos debates, no solo este, sino que en las últimas contiendas también, ha sido que uno de los candidatos se va solo por una de las ramas, o fondo o forma. Y en el fondo, por ejemplo, Lizardo Sosa tenía fondo, pero era muy malo en forma. Y entonces lo que falta aquí es empezar a hacer esta combinación entre la forma en cómo transmito que mi idea, que quizás es buena o puede ser debatible, vaya a ser entendida y también, obviamente, apadrinada por el votante. A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando usted entra en un debate, ¿cuáles son las cosas que debe de tener clara en cada una de sus propuestas? ¿Quién la va a hacer? ¿Cómo la va a hacer? ¿Y cuánto cuesta? Así de sencillo. Con que usted tenga claros esos tópicos, no me va a desgranar el proyecto completo, pero si usted me dice, mire, lo va a hacer Mario Rosales, tenemos presupuestado que sean 250 millones y el tiempo de ejecuciones de dos años para poder lograr esto, usted tiene un argumento de fondo. Pero lo que pasa, Juan Carlos, que eso, digamos, no resulta atractivo para el votante. O sea, al final, eso debería ser. Pero el votante, lamentablemente, pues, nos gusta, no es que nos guste, pero a la mayoría le gusta el ring. Y por eso los candidatos se van por las palabras bonitas, las frases de cajón, el ataque, el codazo. Y debería hacer lo que usted plantea. O sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En cuánto tiempo lo va a hacer? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto va a costar? O sea, porque como Estado nos tiene que quedar claro, todo lo que nos propongan tiene un costo. ¿Y de dónde sale? De la bolsa de nosotros, de quienes pagamos impuestos. Así de simple. Vamos a las redes. Estamos con debate CA, como nuestro hashtag de la noche. Freddy, creo que Jimmy no es opción para Guatemala. Manolo, estos en vez de debatir, más parece la bandería, sacan trapitos al sol. Pues ya no sacan mucho, Manolo. O sea, es que además reciclan lo que ya ha sacado. Sí, utilizan los que salen en los memes, ¿no? Sí, o sea, sí deja poco, ¿eh? Ambos dijeron que sí al polígrafo. Lleven un polígrafo al debate CA y veamos en directo las respuestas. Yo no sé con el tema de lo del polígrafo. Yo tengo mis dudas acerca de él, pero ¿cómo van a tener mejor propuestas, supuestamente la verte, si ya gobernó? ¿Pero qué hizo? Prefiero el que no tiene nada y que gane Guatemala, es lo que nos dice Luisa. Daddy, votar por Sandra es retroceder a lo que apenas hemos logrado avanzar atentamente el pueblo. Y Ronnie, nunca hemos tenido debates desde hace muchos años, recordemos, Arzú, Berche, Colón, Pérez, Molina, nunca abordaron temas profundos. Yo difiero de lo que dice Ronnie. Yo me acuerdo de un debate muy interesante, de verdad, muy interesante, entre Álvaro Arzú y Rigoyen y Alfonso Portillo Cabrera. Muy interesante, tanto en la forma como en el fondo. Un debate de dos personas que, a ver, podemos diferir profundamente de cuál es su papel en la política guatemalteca de los últimos años, pero que el debate en sí mismo era interesante, rico, indudablemente lo era. Claro que Simi Guate está más despierta que nunca. Sara nos dice, Sandra Torres, quiera que no, es la que está mejor capacitada, pues Morales siempre va a las preguntas con historias, que da pena. Y Diana, ninguno de los dos partidos son buenos para Guatemala, ya que no tienen claras las soluciones de nuestro país. Víctor, fue un catfight el último, lo que nos dice Víctor. Armando, el pueblo ha logrado más en estos seis meses que los últimos cinco gobiernos pasados. Oto, cero privilegios en la cárcel, se le quedaron todo lo robado. Y Brando, no, Joel nos dice, lamentablemente, solo hay ya estas dos opciones. A ver, en la historia política de Guatemala, los debates sí, efectivamente, han tenido una trascendencia importante. Han generado una opinión que ha permitido a aquellas personas que ganan los debates tener un cúmulo de votos muy importantes. Por ejemplo, el analista en estadística y consultoría política, Alberto de Aragón, hace un recuento de algunos de los debates más importantes de la historia de Guatemala, y relata el último de la campaña anterior, donde se tuvo la presencia del doctor Eduardo Sugercofiño. Y dice, allí Eduardo Sugercofiño fue el gran perdedor del debate. Él iba con una curva muy ascendente, pero el debate hizo que se frenara su crecimiento porque no fue bueno en la forma, en la argumentación. Ejemplo Canela también. Roberto González fue otro. Entonces, pero el de Eduardo Sugercofiño, donde usted veía que habían logrado posicionar un tema de un voto inteligente, de este matemático brillante de la sociedad guatemalteca para poder gobernar, y lo ve en la forma, y no pudo, no tenía los argumentos comunicacionales para ganar el debate, y Alberto de Aragón, pues, relata que ese fue uno de los temas del por qué su crecimiento se estancó, faltando poco tiempo para la elección. Yo recuerdo, por ejemplo, el debate de 1999, que en esos tiempos los hacía solo la televisión abierta, entre Alfonso Portillo, que era el puntero en las encuestas, y Óscar Berché. Alfonso Portillo no llegó al último debate, y empieza en la transmisión solo con Óscar Berché sentado en una silla y la otra silla. A la silla o silla, sí. Y viene Óscar Berché, y se para, y dice, no, es que yo no voy a debatir acá, porque ¿con quién lo voy a hacer? Si el señor no vino, pues me voy. Y se para Óscar Berché al aire. Tremendo error. Y se va, un error terrible. Tremendo. Álvaro Colón. Aprovechó el tiempo. Aprovechó el tiempo al aire. Quien lo aprovechó fue Álvaro Colón en 2007. Otto Pérez Molina, quien en ese entonces, antes de ir a la segunda vuelta, las encuestas ponían a Colón y a Otto Pérez así, unas incluso ponían a Otto Pérez arriba de Colón. Con cinco puntos de ventaja. No llegó Otto Pérez Molina y Colón aprovechó el espacio. Sí, Colón logró afianzar esta idea de la delincuencia, se combate con inteligencia, que fue el mensaje toral de su campaña. Y en esa presencia televisiva, pues no se le podía dar más debate, pero en esa presencia televisiva, él logró fijar esa idea argumentándola. En cambio, pues en esa campaña en particular, Otto Fernando Pérez Molina era muy emocional, la campaña era muy oscura. Venían de esta imagen de mareros salvadoreños, pues no eran guatemaltecos, era una imagen del diario de hoy, de El Salvador, y decía, ¿no?, el discurso este de la mano dura y demás, y cuando él no tuvo la mano dura para enfrentarse a un hombre sobre el que tenía una ventaja comunicacional natural, no porque fuera más hábil que él argumentando, simple y sencillamente porque el problema nasal del expresidente Colón no le permitía a las personas escucharlo con absoluta claridad, y entonces esa, en un debate verbal, bueno, es una ventaja natural, Ana Lucía. Sí, y sobre eso me quería yo referir a dos puntos. Uno de ellos es que en esta campaña política ha faltado esos eslogans que se le queden a la gente. De por sí hemos avanzado en algo que ya no hay tantos jingles y que sean esos los que vayan ganando votos, eso podría ser algún acierto, pero el desacierto es que en esta ocasión no tenemos un eslogan que se nos quede completamente de ambos partidos punteros y que están ahora enfrentándose en la segunda vuelta. En la primera se nos podría recordar el Ni Corrupto Ni Ladrón de Jimmy Morales y el Oportunidad de la Unidad Nacional de la Esperanza, pero ahora en este segundo han cambiado y creo que han tomado una decisión errada del lado de la UNE, han actuado con hechos que todavía queda como... Es muy vago. Queda demasiado vago, no es tan versátil el término para ser utilizado en diferentes contextos, puede ser utilizado en su contra también, y del lado de Jimmy Morales ha empezado a utilizar muchísimos que ni siquiera recuerdo cuál de todos es, porque precisamente existe un error ahí en seguir con la coherencia de la imagen inicial que se quería dar. Por un lado... Comunicacionalmente se llama mensaje por inundación. Usted inunda el mercado potencial a través de ese mismo mensaje. Y en esta campaña, quizás por la ruptura con la llamada política tradicional, pues se ha evitado tratar de saturar el mercado con un mensaje que pueda llegar a ser muy penetrante en la idea de la gente, y es creo que la consecuencia de lo que plantearon. Es la falencia. Y ahora, solo para terminar con el segundo punto, que era lo que yo quería hacer, una breve revisión de por qué son tan importantes estos debates y la preparación de los candidatos que vayan a participar, haciendo alusión a los comentarios que estábamos presentando hace tan solo algunos minutos, diciendo quiénes habían sido los perdedores o que habían empezado ya a justificarse sus picos altos o bajos a raíz de sus presencias televisivas en debates contra otros candidatos. Canela, gran perdedor. Suri Ríos también habría sido quizás una de las referentes del voto inteligente. ¿Por qué? Porque aunque sea excelente comunicadora y aunque tenga esa capacidad innata de poder manejar su voz, sus gestos y demás, perdía completamente en el área visceral. Se enojaba a tal punto que la gente la empezaba a asociar y encasillar en un punto en el que no le favorecía, como la mujer regañona, mandona, autoritaria, en un punto en el cual se sabía que podía perder en los estribos a la hora de gobernar. Eso fue una revisión que se fue realizando conforme los comentarios en redes sociales iban apareciendo. Muy contrario al fenómeno que le sucedió a Alejandro Llamatey, que fue el gran ganador de todos los debates y que fue a raíz de eso que se posicionara al punto que incluso le gana a Lizardo Sosa en los votos ya escutados al final. Le ganó a Sus Ríos. Le ganó a Sus Ríos también. Le ganó a Roberto González. Gané a Parco. No, 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 pero me refiero a Alejandro Llamatey. Alejandro Llamatey a partir de sus presentaciones televisivas... Subía. Subía mucho, muchísimo. O sea, al punto de que, a ver, si no fuera porque existe Jimmy Morales como el gran ganador de toda la elección, porque hay que leerla en su total contexto, indudablemente yo creo que el segundo gran ganador de la elección fue Alejandro Llamatey. Y que muchas de las personas que votaron por Jimmy Morales eran las personas que iban a votar por Llamatey, pero que temían a las otras dos opciones que estaban, tanto a Manuel Valdizón y a Sandra Torres. Y es por ello que surge ahora esta cuestionante de como ya no está Manuel Valdizón, puede ser incluso uno de los mayores detonantes en contra de Jimmy Morales, luego de sus muy malas y desacertadas apariciones en los debates televisados. Él debe de dejar esta postura de querer acribillar a su contrincante de una manera personal y debería de él buscar u optar por otra alternativa más de atacar cada uno de los puntos de su plan de gobierno y de la misma manera a Sandra Torres. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es desencantar al electorado. Y por ejemplo, Jimmy Morales, él está, digamos, está en la posición, dada la coyuntura de las circunstancias de este 2015, él estaría en la posición de poder decir en un debate, bueno, llevo a fulano a Mengano como integrante de mi gabinete, pudiese desnudar muchas cosas que tradicionalmente los políticos en Guatemala no han hecho, pero no lo hacen. Entonces, Jimmy Morales pareciera que esto de antisistema y que yo no soy parte de... Pues nos lo queda de ver. Yo le doy una cosa. Bueno, Mario, a que toda la gente siga dudando de la capacidad de su equipo, porque hay que entenderlo, no tenemos que ver a un candidato a la presidencia como el salvador del país, claramente eso no pasa. Se necesita de una figura, sí, que pueda coordinar la gestión de otras figuras elementales en los diferentes ministerios y otras instituciones de alta importancia para que de esa manera el Estado camine y vaya conforme a prioridades establecidas y procedimientos legales que vayan también conforme a un presupuesto ya establecido. Pero si Jimmy Morales no empieza a demostrar que ya tiene hablado al equipo que quisiera conformar y que quiere tener en su gabinete de gobierno, sigue siendo el inexperto y el que, aunque sea antisistema, todavía genera miedo en lo que pudiera pasar después. Yo, la definición que mejor que tomo y que creo que es la que caza mejor con el tema de Jimmy Morales es la que hace el politólogo de Universidad Francisco Marroquín, Daniel Hiring, quien define a Jimmy Morales como un outsider, más no como un antisistema. O sea, él lo define como un outsider asegurando de que, como efectivamente es, no es una persona que se haya dedicado profesionalmente a la política y que haya construido una carrera dentro de los partidos políticos, sino más bien alguien que tiene un alto nivel de reconocimiento, lo colocan dentro de una estructura partidaria y luego van conformando y construyendo a través de la imagen de Jimmy Morales. Más no un antisistema porque su planteamiento no es aquel que reivindica en buena medida todos los planteamientos de las personas que dicen, bueno, yo no creo en esta política tradicional. Pero, o sea, solo termino la idea, en el caso de Sandra Torres, el mismo Daniel Hiring lo habla como una política con un grado enorme de expertiz a partir de un gobierno con altos señalamientos de corrupción como han sido prácticamente todos en la historia de este país. Entonces, habría que entender cuáles son los dos planteamientos. Yo sí me caso más con la idea de, licenciado Daniel Hiring, de outsider más no un antisistema. Solo termino las redes y cierro con usted, Mario. Mario nos plantea, pero no Mario Rosales, lo que debe resultar del debate CEA es quién tiene mejores propuestas económicas, no quién tiene corazón más noble y no es elección de flor del café. Pablo nos dice, un debate de temas, no de difamaciones, es lo que queremos. Atacarse no es malo, pero se sabe que ganaría Jimmy. Creo que sí. O sea, si así como lo plantea David, que si es uno de, un debate solo de ataques, Jimmy tiene ventaja. En eso me queda clarísimo, porque es más hábil con la palabra. A mi parecer, Sandra Torres viene a redimirse y no creo que quiera entrar a robar. No es muy inteligente, es malísima para los debates, dice Víctor. Edgar, el debate es eso, debatir. Lo único es que deben hacerlo sobre los problemas sociales y no sobre ellos, es lo que nos dice Edgar, conocido plenamente. Hola, los veo desde mi casa. Y claro, el presidente debe de aprender a respetar a quienes le dimos nuestra confianza. Creo que tiene razón David. Y los candidatos parecen mercaderes, ofreciendo únicamente desprestigio del contrario. Cerrémoslo, Mario. Sí, solo referiéndome al tema de Jimmy Morales, yo también concuerdo con el concepto de que no es antisistema. Para mí, en lo que yo entiendo, digamos que si del movimiento renuncia ya, o del movimiento justicia ya, hubiese surgido un candidato presidencial, eso hubiera sido un candidato... Que reivindicara por completo la plaza, dice usted. Eso hubiera sido un candidato antisistema, porque sale de un movimiento que era contestatario y quería romper el sistema. Pero digamos, correr con un partido político, donde hay varias personas que han sido parte de este sistema, entiéndase diferentes grupos, el mismo Jimmy Morales viene de un componente del sistema. La televisión abierta es parte del sistema en este país. En contraposición con alguien que representa al sistema. Por supuesto. Así es simple. Es una persona... Yo por eso no me... Desde que surgió esto es el antisistema, tampoco me la creí mucho. Sí, yo sí me caso más con la idea del licenciado Hirin, que un outsider sí, un antisistema, pues creo que no. Claro, y que viene, como dice Maro, de parte de uno de los elementos más importantes del sistema actual, que es uno de los puntos que más se le critica a todas las autoridades, que no llegan al poder, si no es después de darle la mano al señor González. Pero habría que ser bien justos en ese sentido, o sea, bien justos, con una campaña que no supera los 600 mil quetzales, usted tiene que tener sus dudas. Algo el tipo logró cuajar. Más que no supera los 600 mil quetzales. O sea, el tipo, la campaña, según los datos del TSE, no está en esos costos, porque su exposición televisiva no fue la que... tan grande, ¿verdad? O sea, por lo tanto, hay que entender que el tipo algo tiene. Bueno, claro. O sea, algo tiene. Indudable. Vamos a la pausa. Quédense con nosotros. Estamos a las 10 pm. Este segmento fue cortesía de Curvo de Egua, los techos curvos de Guatemala. Gracias a Rosario Orellana por los deportes. Vamos a cerrar. Tenemos muchos mensajes y le vamos a dar algunos para después entrar en el cierre por parte de Mario y Ana Lucía. Hay cometido algún error. Deme un segundo. Vamos. Ahora sí, le digo. Es inevitable los ataques entre los contendientes, pero en el último debate utilizaron mucho tiempo en descalificaciones. Leónel Escobar. Veamos, Sandra está mejor preparada y tiene los objetivos claros. Morales no. Tiene intención, pero con eso no se gobierna un país. Elvia. Sandra, cuando no sabe responder cómo hará algo, se lo endosa a la CICIG. Sabrá la CICIG que será ejecutora de ella. Y nos dice... Mojiro. Sandra, igual retroceso. Jimmy, refrescar el sistema. Aún que no avancemos, Guatemala será el timón de ahora en adelante. Y Liu Wichon, que es el último que leemos hoy, nos plantea por qué no les preguntan sobre los precios, sobre precios a las medicinas y carreteras, las compras por excepción y los contratos del Estado. Es parte de lo que tenemos para cerrar. Mario. Bueno, recordarles que el martes será el debate acá en Canal Antiguo. Será toda una franja a partir de las 8 de la noche donde usted podrá tener análisis, tener a los dos contendientes en temas importantes. Yo creo que ya estando una semana de ir a las urnas el 25 de octubre, estos espacios son importantes. Entonces, los candidatos tienen ya de una vez por todas que responder cuánto les va a costar lo que están prometiendo. Quien le venga a decir a usted frases bonitas, muy adornadas, poesía barata, no le crea. Porque le tienen que decir lo que ya expuso usted, Juan Carlos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿En cuánto tiempo lo van a hacer? ¿Con qué dinero lo van a hacer? ¿Y qué persona se va a encargar eso? De verdad, hay que retorcerle el brazo a Jimmy Morales y a Sandra Torres que nos digan qué personas van a hacer gobierno con ellos. Porque miren, y ya lo hemos dicho acá, y si Roxana Valetti nos hubiera contado de Juan Carlos Monzón en época de campaña, ¿qué hubiera pasado? Bueno, porque la única que nos lo dijo fue el financiamiento de partidos políticos que las canchas deportivas de Juan Carlos Monzón era el mayor financiista del Partido Político, en papel, por supuesto, pero al menos ahí se conocía. Quiero finalizar con eso. Hay que exigirle a los candidatos eso. Montos de lo que están prometiendo ya nos dijeron, ya han dicho, ya tuvieron toda esta campaña de 2015 para decirnos qué es lo que quieren hacer, empleo, seguridad, sacar de la pobreza. Ok, está bien. En esta última semana, en el debate, queremos saber cuánto va a costar eso, en cuánto tiempo lo van a hacer y qué personas van a ser equipos. Si no nos dicen eso, yo le sumo una pregunta a lo que plantea Mario. ¿De dónde va a salir la plata? ¿De dónde saldrá? Porque yo le puedo decir que cuesta 10 mil millones. No sé de qué parte del presupuesto saldrán 10 mil millones para algo. Ana Lucía. Sí, precisamente hacia eso quería yo añadir con el tema del presupuesto, de qué manera van a financiarlo. Esa es la pregunta quizás la más importante. Sabemos que durante años hemos contado con presupuestos que quizás el 60% nada más, o el 70% es proyectado por la recaudación tributaria que vaya a realizar la SAT. Sin embargo, se está olvidando también que cada uno de los candidatos nos planteen qué porcentaje de deuda se quiere hacer, qué porcentaje también del presupuesto con el que se cuente se va a empezar ya también a destinar hacia el pago de toda la deuda que hemos venido arrastrando y de esa manera también entender cómo pretenden que el Estado vaya caminando. Lo que pedimos es que nos hablen ya realísticamente y cómo se va a ir aterrizando las propuestas que ellos pretenden realizar y quiénes serán los ejecutores de cada uno de los planteamientos de ellos más importantes. Si no se tiene todavía el gabinete, claro, no importa, no estamos hablando de con quién ya hablaron y con quién ya negociaron. Queremos saber a quiénes quisieran ustedes en su equipo y de esa forma también entender cuáles son las vías o líneas de trabajo que ellos estarían teniendo más adelante. Al resumen. Cementos Progreso Compartimos Sueños Construimos Realidades Presenta este segmento La Organización Social Miradora Electoral advierte que los programas de gobierno de los dos partidos que disputan la segunda vuelta electoral no tienen entre sus prioridades las políticas para mujeres indígenas y jóvenes. Eto Pérez Molina ya no tiene privilegios en Matamoros. Juzgado B de mayor riesgo ordena que le retienen computadora, televisor y mini refrigerador. Bueno, hasta el calentador de agua, ¿eh? El gobierno de Hungría ha decidido sellar su frontera con Croacia un mes después de haberlo hecho en su linde con Serbia en ambos casos. El fin es frenar la llegada de refugiados y la favorita de la candidatura del partido demócrata Hillary Clinton anunció que apoya la apertura promovida por el gobierno de Barack Obama para con Cuba. Cementos Progreso Compartimos Sueños Construimos Realidades presentó este segmento. Un honor estar con ustedes esta noche lo esperamos el domingo en Destino 2016 el lunes habrá 10 pm el martes una franja completa con el debate desde las 8 de la noche Rosales, Mazariego, Sandoval que tenga una noche y un fin de semana muy hermoso.